Y en el día de hoy vamos a conocer el modelo Mónaco ubicado en el residencial Madre Terra, ubicado a sólo 7 minutos del centro de David y a 5 minutos de importantes centros comerciales como el Federal Mall, importantes colegios como el Colegio San Agustín y muchos otros comercios. Acompáñenos a conocer el modelo Mónaco. Y nos encontramos en este momento en la cocina del modelo Mónaco. Como pueden ver, el sobre está trabajado totalmente en granito y una de las bondades es que cuenta con sobre desayunador, por lo tanto puedes alternar el espacio de compartir en familia, tanto en comedor como ubicar 3 o 2 sillas altas aquí para compartir desde el desayunador. Adicional a esto, pues encontramos con dos amplios sobres. Este es uno, aquí a un costado tengo el otro. Y también este modelo residencial Mónaco viene con el mueble inferior Cosinova. En este momento nos encontramos en el espacio de lavandería del modelo Mónaco, pero es muy importante resaltar que este es un espacio con doble funcionalidad. Porque como lo mencionamos, esta casa es una casa que tiene el cielo raso particularmente alto. En esta área de lavandería es un poco más bajo, pero sigue siendo más alto que el estándar de los modelos residenciales que podemos encontrar. Entonces, en esta área es un área donde podemos colocar gaveteros o estantería, no solo para el área de lavandería, sino también para guardar todos aquellos electrodomésticos que nunca terminan de tener un espacio en nuestra cocina. Así que este es un espacio al cual se le pueden dar muchos usos. Adicional a eso, también quiero mencionar, y lo van a poder ver en el video, que todas las puertas del modelo residencial Mónaco son puertas de seguridad y son puertas que están empotradas a pared. Sus marcos son muy robustos y cuentan con mirilla para que el residente nunca abra la puerta sin saber quién está del otro lado de la puerta. Así que, ya saben, acompáñenos a seguir el recorrido. Y en este momento nos encontramos en el espacio de sala comedor del modelo Mónaco. Y como ya se los había mencionado, una de las bondades de este modelo residencial es que precisamente tiene una doble altura. Quiero que observen la altura de cielo raso, que como pueden ver en este modelo tiene spotlights instalados para jugar con los diferentes ambientes que ofrece la casa. Pero es un espacio sumamente grande y adicional a eso se presta para instalar una de estas lámparas tipo chandelieres que son tan hermosas que pueden iluminar de una manera muy hermosa la residencia. Pero esta característica y esta bondad de tener una casa a doble altura es algo que no encontramos usualmente dentro del mercado inmobiliario local. Y es una de las principales ventajas que quiero que ustedes como clientes puedan ver y puedan valorar. Así que, ya saben, si desean conocer el modelo Mónaco, no duden en contactarnos para agendar su cita. Recuerden que tenemos dos unidades pronto a entrega. Nos encontramos aquí, en esta zona del modelo Mónaco, que puede ser considerado como una zona de estudio, un den, una sala privada, una sala de juegos o inclusive una oficina. Va a depender de las necesidades de espacio que tenga su familia. Pero también esta es otra de las bondades que ofrece esta casa y que usualmente los modelos residenciales que en lo personal conozco no lo ofrecen. O sea, este es un espacio muy amplio en el cual sus hijos pueden tener un espacio para hacer la tarea, un espacio para jugar, un espacio para recibir visitas o un espacio para simplemente aislarse del resto de la familia o del resto de la casa en el cual poder tener un buen momento de concentración para ser creativos, para leer e inclusive para meditar. Así que, ya saben, este modelo Mónaco tiene este espacio, que es un den, una zona de estudio o inclusive una oficina. Y como pueden ver, en este momento nos encontramos en el área de las habitaciones del modelo Mónaco y aquí tienen una de las habitaciones, la habitación secundaria número uno, el baño compartido, la habitación secundaria número dos y a mis espaldas la habitación principal con su amplio walk-in closet y baño. Como pueden ver en este modelo Mónaco, todo el interior, todo el cielo raso en interior está trabajado en cielo raso de gypsum, cuenta con spotlights en la habitación principal para jugar con la luz y los diferentes ambientes que se pueden obtener a través de la luz. También me gustaría mencionar que el modelo Mónaco para construcción es un modelo que es muy fácil de modificar, por lo que si el cliente quiere solicitar metros extras o adicionales, se los podemos ofrecer y para ello tenemos el modelo Mónaco Premium, que pues también si desean conocerlo, aquí pueden ver el video del diseño Mónaco Premium. Así que acompáñennos en un breve recorrido del área de las habitaciones para que vean cómo es la distribución. Importante resaltar que el modelo Mónaco Premium le incluye los closets en todas las habitaciones, así como el mueble Cosinova en la cocina. Y hemos llegado a la parte final del recorrido del modelo Mónaco ubicado en el residencial Madre Terra. Hagamos un breve recorrido de que este modelo cuenta con 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, cocina, den y un amplio estacionamiento. Y también queremos recordarles que tenemos para ustedes interesantes promociones en este modelo Mónaco. Como pueden ver, está ubicado en un lote de esquina y no estamos cobrando el valor adicional de lote o por ser lote de esquina. Número 2, tenemos gastos legales gratis para usted y número 3, grama instalada. O sea que solo tiene que estar listo para mudarse. Recuerden también que el residencial Madre Terra es un proyecto residencial exclusivo de Prestige Panamá Realty porque la prioridad eres tú.